Ausente voy Dentro de mí Oigo una voz de cristal Que vibra en mi alma viajera y fugaz Piensa volver, dice una voz Mi eco es llanto, llanto de amor Y aquella infancia lejana ya Cerrados ojos Mente despierta El sueño cobra realidad Veo a mi madre como se inquieta Cuando recibe breve postal Cuando recibe breve postal Música Olviden folos Dice la letra Mi pelo escano No es por mi edad Por tu recuerdo se puso blanco No pienses madre Que me fue mal No pienses madre Que me fue mal No pienses madre No pienses madre No pienses madre